Mamá, estoy triunfando. No me preocupes, por favor, un aplauso para el 800. Ellos son dos lindos, son dos lindos. ¿Listos? No hay dos horas listas. Perdón. Vamos a ver mayores cruceros. ¡Oh, apache! Gracias. El número 105. La segunda, la segunda, la tercera. ¡Bien, Segas! ¡Sebastián Tarragán! Excelente campeón.